Un nuevo video para hoy, aquí estamos en Minecraft parte 2 En... Cubicraft Vamos a jugar una partida de este Vamos a jugar una partida de... No sé, no sé, pero ya, háganos A ver, ya están preparados chicos ¿Dónde digo que soy? Soy... Soy braço No hago braço Si era braço, pero si me hubiera... Que me dico Como Marcelo Me levanto en la tacita Como Marcelo Ya me muero Marcelo ay chicos esta canción me tiene harto ya chicos ya chicos tomale listo marqué que fácil como Marcelo ay chicos ahora si ahora si chicos ay no no puedo hacer nada tomale ay no me salen todas pero que no pueden uuuu estas van los bienes puentes esto es Marcelo no ay no esa canción me tiene harto ay no esa canción me tiene harto listo vamos que buena ay no sé como entrar ahora vamos a ver no 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 ¡Muchas gracias! ¡Listo! ¡Túbala! ¡El filtramiento contra él! ¡Yupi! Me dejó intentando sola Entonces yo pasé por aquí y hice la salvada del bloque Ahí se nota, mira Todo eso hice ¡Yupi, yupi, 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 yupi! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Chico, chico! Estamos llegando, estamos llegando ¡Chicos! ¡Vuela, vuela! ¡No puede ser, chicos! ¡Ay, ay, ay! Madre mía chicos, la segunda vez que me caigo No puedo creer que me caiga tantas veces O me caiga la tercera Ahí soy un no ¿Dijiste no? Si te caes eres no A ver chicos, chicos, chicos Aquí estamos, aquí estamos Aquí estamos Entonces chicos, vamos siguiendo Chicos, 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 ahora que hacemos Vale, listo No esto Como me caiga soy noob No quiero ser un noob Viene chicos, viene chicos Tómalo, tómalo, tómalo Qué bueno Tómalo Listo Qué bueno Listo Listo Listo, chicos, no sé cómo hice eso Pero Lo puede tirar igual, pero no importa Tómalo ¿Por qué estoy acá arriba? Tómalo ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué bueno, que bueno! ¡Toma! ¡Toma! ¡Listo! ¡Baje! ¡Toma! ¡Kennop! 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 ¡Toma! Tómale Tómale Tupi Tupi Ay chicos, chicos, estoy aquí Haciendo como un pro No tan pro Matanadrim Matanadrim Soy el mejor Como ven estos dos No Puedo encontrar Vamos para allá que bueno tome, tome, tome ay no, que están locos aquí ay 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 no quería que me ven chicos, chicos, chicos la mejor partida un policha que buena ay no chicos se fue un pro no 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 ay 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 vamos a ver la canción del gatito miau 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 gracias por ponérmela porque soy triste ay ay ay, fui el último parece bueno, la batalla de arena y nos vamos no 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 no